¿Qué tal amigos cómo están? Como sabemos Musashi Miyamoto es uno de los personajes más alucinantes y misteriosos de todo Mbaki, ya que él es un clon del Musashi Miyamoto original, y como podemos ver en los recuerdos del mismo Musashi, su yo actual es exactamente igual a su yo del pasado. Pero extrañamente también podemos ver a un Musashi Miyamoto diferente al momento de ser clonado, ya que el primer Musashi Miyamoto era este, un hombre totalmente diferente al Musashi Miyamoto que se mostró durante su saga. También durante la pelea entre Maki y Oliva, pudimos ver como fuere presentado el espadachín legendario, siendo más parecido al Musashi Miyamoto que estaba dormido, que al Musashi Miyamoto mostrado durante el resto del tiempo. Mi teoría es que Musashi Miyamoto, si hubieran vivido una vida tranquila como la de un hombre normal, hubiera tenido el aspecto que se nos mostró en un inicio, sin embargo debido al extremo entrenamiento y al su comportamiento su cuerpo se fue deformando, adaptándose a su poder y a su estilo de vida. Esto explicaría por qué en un inicio este era Musashi Miyamoto, y por qué después de recibir su alma y todos sus recuerdos nuevamente obtuvo esta apariencia totalmente diferente a su forma original. También podría haber otros motivos, los cuales podrían ser que Musashi sea una especie de mutante al igual que los Hanma, o Kaoru Hanayama, quienes cuentan con una fuerza increíblemente superior a la de los humanos normales, y que debido a esto al momento de ser clonado solo haya sido clonado su cuerpo normal, pero que en el momento de recibir su alma, este fenómeno se haría presente nuevamente, volviendo a tener un cuerpo sobrehumano debido a su condición que lo convierte en alguien con un cuerpo fuerte gracias a su naturaleza. Otra especulación es que ese no sea el verdadero Musashi Miyamoto, sin embargo esto no tiene ninguna fundamentación ya que el mismo Musashi Miyamoto se presentaba como Musashi Miyamoto, y considerando su comportamiento a él no le hubiera importado develar que no era Musashi Miyamoto. Por lo que considero que la teoría más acertada es que Musashi Miyamoto contaría con una apariencia normal si hubiera tenido una vida cotidiana, sin embargo debido a su terrible estilo de vida su cuerpo se adaptó, deformándose cada vez más para poder adecuarse a la situación. Pero ahora dime, ¿crees que Musashi Miyamoto se adaptó a su duro estilo de vida, o acaso estaba destinado a tener esa apariencia sin importar qué? Deja tu respuesta en los comentarios. Gracias por ver, si te ha gustado no olvides suscribirte y compartir, y sin más que decir nos vemos en un próximo vídeo.